Bueno, señores y señoras, amigos y amigas, ladies and gentlemen, friends, here we are with one of the owners, one of the founders of Mountain Paddle Balladarán, Fran Morales. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí. Qué gran día, ¿no? Un torneo de niños. Sí, hoy ha sido un torneo de la juventud, de la cantera, y la verdad ha estado muy bien porque se han disputado unos cuantos partidos y ha salido todo de fábula. Muy bien. Bueno, una cosa que me encanta de este centro de momento, de lo que yo he visto, es que es un centro muy familiar, es un centro no de exclusivamente deportistas de élite y solo gimnasio, 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 pero un poco de todo. Hay bar, hay paddle, hay gimnasio y hay niños y padres y madres y todo. Bueno, qué mejor ocasión que verlo para hoy, que por ejemplo tenemos a un deportista de alto rendimiento entrenando y a la vez tenemos a niños jugando, haciendo un torneo, los padres en la cafetería, tenemos todo lo que estamos buscando. Muy bien. Bueno, ¿nos puedes decir, o les puedes decir un poco cómo fue el inicio de este proyecto? ¿Por qué decidiste montar este proyecto, esta actividad aquí en el Valle de Arán? Que es una novedad importante. Sí, la verdad es que tuvimos la idea, en el Valle de Arán ya se sabe que en invierno tenemos pocas posibilidades de realizar deportes por la climatología. Entonces, la idea era montarlo en principio fuera de aquí, pero estuvimos valorando, haciendo un estudio de viabilidad de la respuesta que podíamos tener en el Valle con el paddle, ¿no? Que es un deporte que está en auge. Si además podíamos complementarlo con zona de gimnasio, zona de niños, hacer un club en el cual no hay ninguno aquí, pues vimos la posibilidad de tirarlo adelante y esa fue la idea. Ya, así empezamos. Fantástico. Muy bien, Fran. Entonces, ¿hace cuánto tiempo montaste o cuándo habéis abierto las instalaciones? Mira, las instalaciones las abrimos el día 30 de noviembre, lo cual nos dice que hace un año antes que estábamos intentando mover todo papeleo y temas de permisos, porque en realidad no podíamos hacerlo. Una vez que nos dieron todos los permisos y todos los papeles enreglados, entonces desde el 30 de noviembre comenzamos el club a funcionar. Muy bien, bueno, estamos en mediados de mayo, esto sería, bueno, no mucho tiempo, casi ni llegamos a seis meses. ¿Y qué tipo de recepción habéis visto de momento en estos primeros meses? La verdad es que ha sido mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Nosotros contábamos con, bueno, con una recepción de la gente favorable, pero nos hemos dado cuenta de que desde la primera semana ha sido un factor muy positivo, la gente lo ha aceptado muy bien. Está muy a gusto con el ambiente que hay, que era lo principal, tener un ambiente familiar, de club, deportivo, todo en uno, ¿no? Y ya vemos que cada vez somos más socios, tanto de ahora de gimnasio, de clases dirigidas, de pael, de todo. Me alegro muchísimo. Lo que yo veo en el Valle Eran en los últimos años con vuestra empresa, con el Club Atlético Cava, que está promoviendo muchísimo el triatlón, el ciclismo, el correr, la natación, que el Valle está experimentando un gran cambio en este sentido. Llevo yo muchos años aquí y siempre he pensado que había una falta de gente haciendo deporte al aire libre fuera del invierno. Y estoy encantado de verlo y supongo que vosotros también. Hombre, nosotros también, porque antes se centraba mucho en el esquí, ¿no? En el Valle Eran y claro, había pocas alternativas. Hoy en día es lo que dices tú. Tenemos gente que hace ciclismo, hará pádel, aire libre, indoor, cantidad de deportes que lo que haces es incentivar a la gente para que tenga todo el año posibilidades, ¿no? De efectuar estos ejercicios. Fantástico. Otra cosa que me gusta muchísimo es que el Valle es suficientemente pequeño que podemos, en un sitio como este, sentir que estamos unidos, ¿no? Que para mí, históricamente, aquí en el Valle quizás la única cosa que ha faltado es una sensación de unidad entre la comunidad. Y ahora veo que es otro sitio, otra ubicación, otra potencial oportunidad de sentir que somos todos amigos y del mismo clan aranesa. Eso es, y a la gente se le veía. Solo le falta darle un empujón, ¿no? Y el empujón ha sido, pues, montar este tipo de eventos, ¿no? Y actividades y de centros en el cual la gente, pues, se siente muy unida y lo que tú dices, demuestra día a día que es lo que quieren, ¿no? Muy bien, Fran. Bueno, muchas gracias y os deseo un mogollón de suerte y pronto me pondré los pantalones cortes y aprenderé este deporte. Muy bien, muchas gracias. Venga, chao. Bye. Bye.